...y la verdad es que ha sido un saludo para los profesores y para los alumnos. Hemos colaborado en el departamento TREV TESTIV tres profesores, Rosa Hernández, Jesús Ángel González y Víctor Félez Alcalde, que luego nos explicará que es el maestro taller que realmente nos ha organizado a todos para sacar adelante los trajes y luego nos contará en un poco cómo se desarrolló todo. Y bueno, también las gracias desde aquí, que empezamos en septiembre, ¿no? Ignacio, a ver si podíamos hacerlo, si no se podía, si el departamento está dispuesto, si las programaciones nos iban a dejar un hueco para meter algo o no. Y bueno, al final hemos hecho un trabajillo, que ya nos lo dirán los compañeros, a ver qué tal y cómodos se sienten con los trajes que hemos hecho. Bueno, os voy a contar un poco cómo surge esta idea. Lo presentamos hoy, que son una serie de trajes inspirados en la revolución de 1968, de la que sabéis que se conmemora este año, que se han haciendo 50 aniversario, y que es la razón de ser de la asociación de los presidos de 68, que lleva haciendo, entre los últimos años, una serie de actividades para recrear y recordar los sucesos revolucionarios de septiembre de 1968. Hace tiempo, hace ya más de un año, planteamos la posibilidad de recrear algunos de los trajes de la ropa que aparecen en las fotografías de Juan Camón, de las que después hemos hecho en alguna ocasión, y que son los elementos más reseñables de lo que nos ha creado la revolución. Esas fotografías, esas imágenes instantáneas en las que se refleja la reflexión, la reparación del combate que tuvo lugar en Béjar en el 28 de septiembre. Ahí salen una serie de trajes con una imagen de bastante calidad, que nos permitía ver el tipo de paño, el tipo de costura, un poco. Nos apetecía mucho intentar recrear eso en realidad. Para eso recurrimos en primer lugar al Centro de Especialidades Integrales de FP, y aunque era un tema complejo, que tenía que ofrecían muchas dudas, desde el primer momento nos dijeron que sí, y nos pusimos en marcha para intentar contar con una serie de trajes, que ahora presentaremos a uno de ellos, para poder usarlos este año y para que también quede alguna cosa, para que después de este año seamos capaces de dejar alguna cosa, para que no queden detrás, sepan lo que ocurrió hoy, y que tienen todo como testimonio de este sesquicentenario. Bueno, había un elemento principal y complicado para hacer esto, además del patronaje y de todo lo que nos cuenta ahora Víctor, que era la materia PIT. Había que utilizar tejido en cierta cantidad, y además tenemos un tejido que no nos valía un tejido actual, como nos dijeron desde el primer momento los profesores del Centro de Especialidades, porque no podía hacerse una recreación de esos trajes con una tela actual, que por lo que fuera, pues se iba a ver perfectamente que eso no era creíble. Ahí entra en juego una persona que no está aquí, y a la que tenemos que dar las gracias también en primerísimo lugar, que es un empresario de Bejarano, como Juan Luis Tapia, que todos conocéis, una persona muy vinculada a Bejar, a todo lo que jarano, y a que le planteamos un momento que vino con aquí un almacén de tejidos, el que nos donara esos materiales. Lo hizo, lo ha hecho gustosísimo, nos ha proporcionado un montón de letras, no se cuenta la cantidad de piezas que nos ha dado. Además, no cualquier cosa, sino que en función de lo que nos pedía la gente del Centro de Especialidades de ECP, hemos tenido elementos concretos, tejidos concretos, cortes determinados para que aquello fuera realidad, y gracias a la aportación de Fulistapia y al trabajo que nos explicarán en el Centro Integrado de ECP, se han elaborado, me parece que son ocho trajes, si me equivoco, son seis de... Cuatro patrocinadores y dos... Son seis, son cuatro de hombre y dos de mujer, siguiendo esa tipología, los de hombre están sacados de la fotografía, los de mujer están sacados de otros patrocinadores y otras imágenes, porque no aparecen en la mujer de Bejarna, sin misa en esas fotografías, por desgracia. Y aquí entroncamos también con otro elemento fundamental de este asunto, que es el Instituto de Educación Segundaria Garotellero Gregorio, que está representado aquí por Julián Barros, por su director Barros, por su director y por el jefe de departamento de Latín, Ángel Atesteros. Hemos tenido que confeccionar las prendas para personas actuales, con una envergadura, desde mi punto de vista, superior a la que en aquella época se tenía, por estudios y por imágenes que hemos podido ver. Y bueno, empezamos, como todo cualquier diseño, partimos de un diseño, en este caso eran las fotografías. Esas fotografías nos daban idea un poco de cómo iban vestidos en esa época, el tipo de tejido que llevaban, que obviamente, como bien ha dicho nuestro compañero, era un tejido actual, el tejido de planería, del que se hacía aquí en Bejar, obviamente. Y bueno, partimos de esas fotografías, que fue nuestro diseño. De ahí partimos, contactamos con los compañeros del Instituto de Educación Segundaria, se nos quedamos con ellos para seguir con el proceso que es la toma de medidas, ya que, como bien ha dicho Ignacio, que han sido prendas hechas a medida, pero que, aun habiendo sido hechas a medida, no son prendas ajustadas. En aquella época no se llevaban prendas ajustadas, como se llaman actualmente. Entonces, bueno, pues, en varias estandas acudieron al centro integrado. Esta actividad nos ha servido a nosotros, no solo para reclar los trajes, sino que para que nuestros alumnos se formaran y la aprendieran de ella, lo que estaban haciendo entre los profesores y los alumnos. Bueno, tomamos medidas ahora a los profesores, a los profesores también, que vinieron. Después de esas medidas, sí un patronaje, un patronaje bien de desahogo, no ajustados, como bien he dicho. Y bueno, hemos estado utilizando las tardes de los lunes y los miércoles, y algún huequecito que teníamos profesores y alumnos en las mañanas durante nuestra jornada. Este proceso, veis que hemos sacado los padrones de las prendas, que en concreto han sido cuatro conjuntos para caballero, dos de ellos con chaquetas, astre, pantalón y chaleco. Un tercer traje va haciendo un poco, imitando la prenda que llevaba un encargado de una empresa de estilo aquí de Bejar, que hemos podido ver en Bejar en Madrid, y que es el que hemos traído hoy aquí para enseñar. Y después otro más con chaleco y pantalón solamente. Son las prendas que hemos visto en las fotografías. Hemos intentado recrear lo más posible, porque el tejido es el que era, y por mucho que quisiéramos tener los colores que en aquella época tenían, pues hemos intentado lo que hemos probado. Una vez que hicimos las primeras pruebas, o sea, las primeras prendas, vinimos a probar a los compañeros, para ver qué tal quedaban, si había que darle más oscura, menos... La verdad que han salido bastante, bastante bien. Sí que es verdad que jugando con esos desahogos teníamos un punto a nuestro favor. Y ya nos encontramos en la fase ya de finalización del proceso. Una vez que ya los probemos definitivamente, se coloquen botones, se cojan bajos, y esperemos que el viernes hagan un buen papel. Y avisar a los compañeros que en aquella época el compañero daba calor igual que habla. Y picaba. Y picaba. Entonces, bueno, es que tendréis que no es culpa de los patronistas ni de los confeccionistas, sino que elegíos el que es, y bueno, espero que estéis cómodos con ellos. Pues como ha introducido Ignacio, nuestro centro, durante los últimos cuatro años, lleva desarrollando una actividad que denominamos Recreación Histórica. Es una actividad multidepartamental, en la que se implican prácticamente todos los profesores, y alumnos, y madres, padres también del centro. Es una actividad muy compleja. En este caso, el punto de partida nos lo ofrecieron la Asociación UNEGA 68, y nosotros decidimos acometer el envite. Era un poco complejo, sin duda al principio, porque era una fecha muy puntual, y nosotros hemos querido enmarcarla dentro de los años anteriores y posteriores, para incorporar alguna otra actividad al desarrollo de ese momento histórico. Como decía, es un trabajo multidepartamental, implica todos los centros de la ciudad, muy bonita. También se invita a todos los bejarranos y bejaranas. Y aprovecha el momento para hacerlo público, el viernes a las 12 de la mañana. Obviamente, desde primera hora, los alumnos van a disfrutar de los talleres. Ahora el compañero Ángel explicará con mucho más detalle, que ha sido uno de los motores de esta recreación, que, sin duda, lleva muchísimo tiempo de dedicación, muchos dolores de cabeza, pero al final siempre sale bien. Confiemos que el tiempo también os acompañe, y que, como decía Víctor, no haga muchísimo calor para que los trajes que lleven a llevar uno de ellos, pues no piquen demasiado. Paso la palabra a Ángel, que es el que con detalle sabe todo el bien del proceso. Bueno, para nuestro centro, la interpretación histórica, supone un reto educativo muy importante. Llevamos, como ha dicho Julián, cuatro años haciendo, casi hasta el quinto. Y lo que pretendemos con ella es hacer una actividad en la que son involucrados tanto nuestro alumnado, como nuestros padres y los madres a través del AMPA, y el mayor número posible del profesorado y de las áreas que cada uno representa. Y queremos que los alumnos aprendan, no solo la época, sino todo aquello que podamos aprovechar del mundo histórico desde cada una de las áreas. Entonces, eso significa que nosotros no vamos a hacer una rehabilitación lineal, purista, de lo que pudo suceder en Vega y en 1268, sino que lo que vamos a intentar es buscar disculpas históricas para que el departamento de inglés haga una parte inglés, para que el departamento de lengua aproveche también para trabajar textos, el departamento de cultura clásica para trabajar la tragedia griega. una serie de aspectos, de parte de educación física para hacer coreografías de duelos y de luchas, es decir, que es un poco la justificación de por qué esto se hace desde el punto de vista de la política, para que los alumnos aprovechen esa mañana. y luego hay otra parte que realmente es más interna, que son los talleres para que los alumnos que también trabajen esa mañana, pues con primero de la ESO, pues vamos a hacer una ruta por los lugares históricos para que ellos vayan realmente a los escenarios y podamos enseñárselos, que es cierto que a través de los 70 Hasen Tech hemos recibido charlas y más o menos, pues los hemos visto en diapositivas, en imágenes, pero queremos tocarlos. Los alumnos de segundo de la ESO, pues van a construir, utilizando también las Tigres, unas tomologías, una telenovela en la que se va a recrear la historia de ese momento. El tercero de la ESO, pues va a hacer unos marcapáginas con libros de ese medio histórico. y después va a ser esa parte de representación. Es una bella locura lo que vamos a hacer, porque es una representación única que nunca se ha representado, es decir, aunque hayamos tenido un ensayo esta tarde, nunca se ha representado y no se va a volver a representar más. Por lo tanto, son 8, 10, 12 piezas que van a encajar ese día, en ese momento, en esa mañana, y la experiencia nos dice que encaja, funciona, y esperemos que este año no sea una excepción, y que realmente el público que asista, al que realmente invitamos, pues va ese viernes o no lo va a poder volver a vivir. Y entonces, los alumnos, pues hemos empezado desde el primer año que tuvimos una relación histórica, en la que fue el profesorado el que realmente actuó y el alumnado el que recibió, y ahora hemos pasado casi al contrario. Es un montón de alumnos los que van a actuar, y muy poquitos profesores los que nos dejan actuar, casi ya nos dejan muy poquitos papeles, y es una gozada, es una gozada ver cómo los alumnos, pues un martes a las 4 de la tarde, pues van al instituto a ensayar, y están todos preocupados, como que se ponen, esta vez estamos con una gran dificultad, porque aquí hemos estado hablando de los trajes, pues es una época complicada para que el alumnado imagine cómo viene el vestido. Pero bueno, es una mañana, ya digo, mágica, en la que cuando vayáis al centro, pues esperemos verlo convertido realmente en la puerta de la villa del 68, y nos traslademos a esa época, y todos podamos disfrutar de esa mañana. Al principio cuando empezamos con esto, el problema que teníamos, era que claro que solo teníamos dos fotos que nos había dejado Ignacio, es decir, no sabíamos exactamente cómo podíamos hacer los trajes, ni el colorido, pues otras fotografías en blanco y negro, y bueno, pues tuvimos un trabajo de investigación fuerte, que nos llevó mucho tiempo, porque como sabéis, en todo el proceso creativo se tarda más en decidir, y en B, ni investigar, que luego nos deseen hacer, y los alumnos en el módulo de moda y tendencia, pues estuvieron investigando sobre esto, sobre cómo se vestía en esa época, y bueno, al final conseguimos sacar algo que yo creo, aparte con el apoyo de la fotografía de Ignacio, el traje de la constructora, los trajes de mujeres, son de mujeres, digamos, tuores, no son de finales de 1800 de clase alta, por lo cual, cuando fue más fácil para nosotros, pues no hubiéramos tenido que meter cosés, rasos, más telas, más potentes, y nos hubiera ayudado muchísimo más tiempo. Y después, comentaros también, que si os dais cuenta, en el 1868, las fibras de plástico no estaban todavía en los textiles, con lo cual, la selección de las telas, una vez que hemos decidido el modelo que queríamos, pues hemos tenido que estar seleccionando las telas en base a la composición que tenían. Entonces, bueno, ha sido un trabajo, hemos intentado adaptarnos lo más posible, pero bueno, ha habido algunas telas que nos han llevado, que tenían ya sintético, con lo cual, hemos descartado algunas, porque tenían mucho sintético y se notaba siempre lista, y otras, bueno, pues hemos hecho lo que nos puede con las telas. Una de las chaquetas que tiene la solapa de perciopelo azul, nos comentaba Tapia que era el perciopelo que estaba hecho en el manto de la Virgen, de Castañar, que tiene uno que es azul marino bordado en dorado, que es muy bonito. Tenía un trozo bordado por ahí, nos lo ha cedido, y lo hemos utilizado, y no sé que a quién le tocara ponérselo, pero alguien lo llevaba. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia, nos ha dado mucho trabajo, porque hemos tenido oportunidad muchas horas, los alumnos y los profesores, aparte de nuestras clases, nos ha quitado mucho tiempo por las tardes, pero ha sido un trabajo francamente gratificante para nosotros y para los alumnos. Yulia y María José. Este es el de Yulia. Este es el de Yulia, por la pintura. Este es el de María José. Pero es como un Madrid que va como por el filo. Claro, claro. Este es el de Yulia. Este es el de Yulia. Y luego, en la imagen que hemos visto... ¿Cuál está la carabina? Ah, que no estoy chaleco. ¿Te vas a picar? ¿Te falta la carabina? Oye, nos va a acercarse la carabina, no lo sé. Sí, pero esto está en proceso, ¿no? Es un pañuelo que si no se va de la camisa. Sí, el pañuelo va... Lo que pasa es que va con un ato. Va con un ato. No, es un pañuelo simplemente para que no se viera... ¿Señamos la falda o qué? Sí, siempre la falda también. ¿Se acuerdan que es parte del vestuario? Parte del vestuario y... Es una parte. Y que los maniquinos son los ajos piados. Mejoran... Mejoran... el peso. Chicos, recordad que tenéis que tener cuidado con Einoa, ¿vale? Chicos, recordad que tenéis que tener cuidado con Einoa, ¿vale? A ver, un minuto de silencio. Por favor, nos vamos calmando. Muchas gracias. Lo primero. Niños, niñas de primero. Bienvenidos al Instituto Ramón Olleros. Que es el Seraí, pues alguien no lo sabía. Que era un antiguo palacio ducal durante el siglo XIX y el siglo XX. Además, también fue un cuartel de la Guardia Civil. También, se dice esto, es una curiosidad un poco de mentirijilla, pero también se dice que fue un burdel. Mentira. Un puticlub. Nuestra historia comienza el 29 de agosto de 1867, que empieza la revuelta donde el profesor Mariano Esteban explica el ensayo general del 28 de septiembre de 1868. Bueno, vivimos en un momento en que las efemérides se van sucediendo. Así como los días especiales, el día del beso, el día del libro, el día del mejor youtuber, etc. Pero hay hechos que no podemos olvidar. Con esa idea, mis compañeros y yo os iremos contando a lo largo de todo Béjar, una serie de hechos que convirtieron a la ciudad en un éxito internacional. O sea, es que llegamos a Australia. O sea, es que imaginaoslo. Entre koalas, canguros, serpientes y su madre, nosotros los bejaranos. ¿Qué pintábamos ahí? Nada. Bien. Los hechos principales tuvieron lugar en el año 1868, pero en el verano anterior se producen hechos que derivan al momento de la Revolución. El reinado Sabel II iba cada vez peor, vamos, como el Bilbao Lali. Los españoles querían salir de la crisis, que hubiera menos diferencias entre ellos, el resto de Europa y tecnología y acabar con el aislamiento. Además, solo unos pocos podían decidir en todas las elecciones, vamos, una injusticia total. Llevó a que los políticos más comprometidos se reuniesen en la ciudad belga y decidan que juntos cambiarían el sistema, como Puigdemont. El Pacto dos Tende dirigido por Primo. La vida de los españoles estaba sujeta a malas cosechas, que provocaba la subida del precio del pan, que el alimento básico para los pobres, y eso no puede ser, caballeros, no puede ser. Aumentaba también el paro, se cerraban las fábricas, la gente se echa a la calle a protestar, pero nadie las hace ni puto caso. No hay subsidio del paro y cada vez la gente tiene más hambre, se empiezan a comer incluso, la gente se dice que las ratas, asquerosas y llenas de mugre y caca que nosotros tiramos. El punto más elevado de la ciudad y lugar donde se empezó un cañón, así hizo la foto del caballo. Se llamaba Campo Pardo, y ahí hubo un castillete defensivo durante ese año. Durante ahí observaban el ejército de Isabel Torre. Realmente tenía varios nombres, entre ellos la segunda tradición que existía en la calle. Piedra indicada de la población pirámide. Más alto, no oye nadie en nada. También se llama Calle del Rollo porque existe una leyenda de que se encontró un niño muerto en un rollo de este. El punto y el punto. No sé si lo vais a poder bien aquí, pero en el plano de 1867 hay un plano, entonces podemos ver toda esta zona. Tenéis que imaginaros toda esta zona como un gran despoblado. No había nada de casa, si os dais cuenta también de Creja. Todos los edificios son altos, entonces el plano, no sé si lo vais a poder ver, luego os lo paso. Está despoblado. Y es en ese despoblado donde se ven ahora estos edificios, pero los que habéis ido a la plaza de la construcción se llama. Y hay otro balcón como este, pues veis que da directamente al cementerio. O sea, hay un balcón, la depresión del río Cuerpo de Hombre, y al fondo está el Marqués de Valero, el cementerio y toda esa zona. Bueno, pues el ejército de la reina puso sus baterías, sus cañones, en la zona del cementerio, por lo tanto apuntando directamente hacia aquí. Y por eso se puso uno de los cañones en esta zona, en Campo Pardo, apuntando directamente a las baterías de la reina Isabel. O sea, como los que hemos jugado a soldaditos de pequeños, pues imaginad, un cañón aquí y otro cañón aquí. Y es ahí donde se hace esa célebre foto que habréis visto. No sé si la veis. ¿Qué? ¿Qué es? La del caballo, la del caballo, donde está Fronsky dirigiendo y el cañón en esta zona. Como veis no hay edificios cercanos. ¿Por qué? Porque es un campo, es un frado, no hay más. ¿Vale? ¿Pero por qué se pone en el campo? Porque apunta directamente a las baterías en el aire. ¿Vale? Hoy vamos a ver, en la información que tenemos al que está al lado del cañón, que tiene un traje muy especial. Pues Juan, en la educación física, va a llevar ese traje. Es uno de los que ha reconstruido la escuela de gestión. ¿Vale? ¿Sabéis? Sí. Bueno, me imagino que habéis pasado mil veces por aquí. Y habéis visto estos cañones. Y no sé si sabíais qué representan. Pues obviamente los dos cañones que construyó Víctor Gorzo en esos días de septiembre. Este grande, en este carro montado, es el que se ve en la foto de Campopardo. Y el otro pequeño, es el que estaba instalado en la barricada de la Puerta de la Villa. Lo iremos a ver ahora. Como veis son reproducciones. Porque los originales están en el Museo del Ejército, que está en Toledo. Además, en una zona que casi no se ve. Por lo tanto, uno de los objetivos para este 68, para esta conmemoración del 150 aniversario, era conseguir exponer los cañones originales en Béjar. A ver si la asociación BG68 lo consigue. ¿Qué más os puedo decir? Mirad hacia dónde apuntan. Antes os decía, ¿hacia dónde apuntaban? Hacia el cementerio. Pues aquí están colocados, obviamente hacia esa dirección. Era donde estaban las baterías del Ejército Isabelino. Además, esta zona donde se han puesto como homenaje es muy importante. Porque cuando los bejaranos consiguen que el Ejército se retire, en esa retirada es cuando el Ejército causa los mayores estragos en la población bejarana. Entran en las casas, sacan a gente que no había luchado, no había participado en la lucha, y algunos los fusilan. Y los fusilan en esta zona de aquí, del Puente Viejo. Esa gente fusilada, que murió ese día por defender la libertad, está enterrada en el cementerio. Si un día vais al cementerio, por los santos o por lo que sea, buscad la tumba de los héroes del 68. Sus nombres los vamos a ver después en la placa de la Puerta de la Villa. ¿Vale? Por lo tanto, este sitio es muy importante porque aquí es donde el Ejército sale hacia Sorigüela. El Ejército va a robar joyas, va a robar pertenencias de los bejaranos, y después se sabe que las van vendiendo por Sorigüela, por Puente Congosto. Y una cosa muy importante para que veáis, cuando los habitantes de Sorigüela, Puente Congosto, se dan cuenta de que esas joyas pertenecen a los bejaranos que han luchado, se devuelven en su mayor parte a los bejaranos. Por lo tanto, a pesar de la época, la solidaridad también funcionaba. La solidaridad también funcionó en herbás o en baños, acogiendo a familias bejaranas que salieron de Dejar porque les dio miedo la situación. ¿Vale? Para hacer unos cañones se necesita hierro. Para que veáis que también había solidaridad en eso. Entonces, Víctor Gorzo era un herrero, un herrero que no hacía cañones. Entonces, él dijo, pues yo puedo hacer unos cañones, pero necesito hierro. ¿Quién puso el hierro? Los dueños de las fábricas textiles, fueron los que lo pagaron. Para que veáis que la revolución en Béjar, fue una revolución en la que los obreros y los empresarios se unieron para combatir la injusticia de la reina Isabel. Entonces, muy rústicos, muy rudimentarios. Parece ser que no funcionaban casi, que eran más peligrosos para el que lo disparaba que para el enemigo. Pero bueno, eran unos cañones que tuvieron una misión más de intimidar que realmente de atacar. Finalmente, no sé si habéis visto la placa de la calle Libertad. La buena, la original, la de 1868. La tenéis en esa esquina de ahí. Tenéis que ir a verla. Hay dos, una moderna y otra abajo, con unas ramitas de laurel. Las ramitas de laurel significan dos cosas. Una, la victoria, ¿no? Dos, el martirio. Por lo tanto, está diciendo que en 1868, gracias a la sangre derramada, se consigue la libertad. Y vais a ver que la placa es vieja, hecha en pizarra. Y sabéis, en este país ha habido muchas épocas en las que no ha habido libertad. ¿Sabéis qué pasaba con esa placa en esos años? Se tapaba. No existía la calle libertad. En época del franquismo no había calle libertad. Pero los bejaranos siempre la llamaron calle libertad. Y cuando llegó la democracia, se volvió a picar y se volvió a rescubrir la placa. ¿Vale? Tenéis que trabajar todos para que esa placa siga estando lucida muchos años. ¿Vale? Quisiera verla. Y ahora nos vamos a la corredera. ¿Has visto la diferencia que hay en construcciones de cuando hemos estado en la comisaría de policía? A lo que habéis callejeado por aquí, que las casas son más bajitas y por lo tanto son más antiguas. Esas casas que habéis pasado por la calle Gerona, por la calle Libertad, era lo que se llamaba el barrio de la corredera. Y estas son las casas en las que os digo, son las que más sufrieron las represalias del ejército cuando se fueron. Os hemos traído aquí, porque esto siempre ha sido una zona o despejada, o parque, o no construida. Y hay una foto, no sé si la veis, hay una foto muy chula de ese momento en la que los bejaranos están esperando a que las tropas y sabelinas vengan. Y están aquí, justo en la corredera. ¿Vale? Justo donde estáis ahora. Lo ampliamos un poquito, porque la foto no es muy buena. Vemos a la gente ahí que está con las carabinas, que está armada y está como esperando a que vengan las tropas. Después se van a ir retirando hacia la barricada de la puerta de la villa. ¿Vale? Pues es una foto muy interesante, por eso, porque no solo se ve el parque en el que tantas veces hemos jugado, y lo vemos con los bejaranos en pie y haciéndose la foto. Otra cosa que no hemos dicho es cómo es que hay fotos del 67. No sé si conocéis la historia de la fotografía, pero que haya fotos del 67 es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque en esa época la fotografía era una fotografía de estudio. La gente iba a un sitio concreto, se ponía detrás de un fondo y hacían una foto. Algunas tendréis en casa esas fotos de vuestros bisabuelas o de vuestros tatarabuelos. Pero estas fotos en la calle son muy excepcionales dentro de la historia de España. Y todo es por un fotógrafo llamado Cambón, que vino de Francia, y que coincidió que estaba en Béjar en esos momentos. Y él sí que saca su cámara fuera y hace fotos, y esto muchos lo consideran el primer reportaje periodístico fotográfico de España. ¿Vale? O sea que fotos de la batalla de Alcolea no hay, fotos de la revolución de Cádiz no hay, de cosas que vamos a hablar que nos pueden parecer más importantes no hay, pero de la revolución en Béjar sí que tenemos un testimonio gráfico de esta gente que participó. Y por eso nos impacta más, porque no nos lo están contando, no nos lo estamos leyendo en los libros de historia, lo estamos viendo en los árboles que estamos viendo ahora mismo. ¿Vale? Bueno, pues como todos sabéis, nos encontramos aquí en la puerta de la villa. Y bueno, este lugar fue clave para la defensa de la ciudad, y fue donde se realizó una de las barricadas principales. Y bueno, ahora os voy a contar un poco la historia sobre la muralla y la estrategia defensiva que tenía Béjar en la villa de Cuba. Bueno, desde el año 720, Béjar estaba bajo el control musical, porque tenía un importante valor estadístico y militar, que ocupa la muralla que marcó la muralla que marcó el arte por todas las mujeres. Aquí se tuvo lugar la leyenda de los especialistas. Esta historia es muy curiosa, porque relata que en el siglo XII, en un XVI de julio, unos hombres que se encontraban en el castañar querían tomar flechas. Y para ello, se disfrazaron con rojas de musgo y descendieron por la noche hasta las puertas de la muralla. Allí atacaron a los árabes al amanecer una vez que abrieron las puertas. Posteriormente, tras la conquista definitiva, la muralla fue enviada por el rey Alfonso VIII en el siglo XIII desde la Puerta de la Villa, que es donde nos encontramos hasta la Plaza Mayor. Contando este árabes, hay muchas puertas importantes como la Puerta del Matadero, Campo Pardo y otras puertas. Las puertas de la muralla fueron las que llegaron a la ciudad de la Villa de los Árabes. La primera, árabe, y la segunda, de origen medieval, algo más alta. De trazado paralelo, están como un día en el muro donde se encontraba la Puerta del Pico, llegando hasta la llamada Puerta del Matadero. El mapa se ha pasado hasta el momento en aquella época. Este mapa, que le pregunto al ministro a Juego, es del año anterior, de 1867. Así era dejar cuando murieron estos suspechos. Y la campaña llevaba hasta ahí. Lo que ocurre es que el barrio de los lados estaba fuera, que era la Corredera. Era lo que llamábamos la Corredera, y todo hacia abajo, hacia la pizzería, hacia el día, hacia los supermercados de área. Todo eso se llamaba la Corredera, y vivía mucha gente. Frados y yo te lo dije, pues, eso no podemos defender. Cuando regga el decército, no somos capaces de defender esas casas, porque ahí no tenemos donde defendernos. Meternos dentro de las muracas, o marchamos fuera. Hubo mucha gente que se marchó, que tenía familia, y se marchó a Candelario, a Puerto de Veja, a los estudiantes. Mucha gente que ha coactivado gente de sus casas, no solo familiares, sino amigos y demás que estaban viendo. Mujeres, niños, gente madera. Pero hubo mucha gente que dijo, yo me quiero ir a mi casa, van a venir aquí unos militares, y voy a dejar yo mi casa vacía. A ver lo que me informó. Y se quedaron. En toda la caída de la caída para abajo, que ya estaba construida, ahí se quedó mucha gente. Dijo, bueno, yo no he hecho nada malo, que ni que pasa nada, que ni que pasa nada. El día 28 por la mañana ya aparecen. Los de Veja, los que estaban armados, 300. El problema era que tenían muchos más, pero no tenían armas. Podían, por lo mejor, 600 o 200 personas dispuestas a luchar. Pero no tenían armas. Entonces, que pudieran ir para que pudieran hacer agua de fuerza, 300. Los militares, 1.500. 1.500. Infantería, caballería y artillería. Y acá venían con ganas de currar el sábado de Bejar porque era un poco una tundra de peros. O sea, no tenía sentido que el poder. Hubieran cogido unos paletos de pueblo con cuatro horcas y con cuatro copetas de caza y un cañón inventado, cuando ellos eran los que pintaban. La batalla empezaba a las 9 de la mañana. Para Casabas Unidas venían desde Suaricuela, desde Salamanca. Fuyeron los cañones, ellos, los militares, el ejército, donde estaba el cementerio, que ya estaba construido. Si lo veis así, en este mapa, el cementerio aparece ya, pero aparece ahí solo. Fijaros que lo estaba rodeado todo de casas, está a la calle de recreo. Pues el cementerio estaba ahí más solo que la una, que eran unas afueras, de decirlo. Ahí pusieron una artillería. Y los militares, la infantería, entró por el centro, entró por el puente nuevo que se acababa de construir. Se acababa de construir hace unos poquitos años y entraron por ahí. ¿Qué pasa? Que se encontraron por este embudo que no había visto y que ahí no se podía pasar. Estaban los de Bejar con un cañón. Estuvieron intentando entrar por aquí hasta las cinco de la tarde. No lo consiguieron. Hasta las cinco de la tarde, que se empezaba hace de noche, estaba a oscurecer, pensando que esto era el final de septiembre, intentaron, la caballería, entrar por otro lado. Entrar por lo que es la calle Colón y subir por una que se llama Ramón y Cajal hacia Estudio, hacia donde habéis estado. Ahí había otra puerta que tampoco había entrado, la puerta de San Nicolás. Y ahí, sabemos que estaban defendiéndola los del Vás. Los del pueblo del Vás, que está aquí abajo, decidieron que en vez de hacer una publicada en Bejar, la mitad se fue a la presencia en la mitad. Los del Vás, que defendieron Bejar, se pusieron a la puerta de San Nicolás. Y ahí la defendieron de la caballería. Cuando los militares se dieron cuenta que no podían pasar, decidieron relegarse. Porque claro, no podían quedarse a la puerta de Bejar, pero tenían que montar el campamento mejor para... ...que les hacía. Se pusieron a su rueda hasta otra vez el puerto y se marcharon. Se marcharon por esta calle. Esta calle es la calle Libertad. Esto es el Padón. Para que os hagáis una idea ahora de la maqueta. Esto ahora es el Café Cupo. ¿Vale? Por lo cual el fotógrafo está teniendo la foto como es el Padón. Bueno, pues por aquí. Que hay un callejón y que hay... No sé qué tiendas hay por aquí. Pero bueno, el principio era la calle Libertad. La farmacia Pollo, de ahí para abajo. Esa es la calle Libertad. Los militares se fueron marchando. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa situación? Pues lo que ocurre cuando... En una guerra, cuando al final ya no hay ningún control ni ninguna jerarquía. Que fueron rotando en las casas y robando. En toda la calle. Lo que ocurrió fue que las que estaban vacías... No había ningún problema. Las que estaban llenas... Hubo gente que se... Que les tuvo que dar lo que tenían y hubo gente que se resistió. A los que se resistieron, les sacaron de la casa. Les llevaron a manifestar los cañones... Que por eso están ahí... Y les suicidaron. Eran unas 30 personas. 31 me parece. Estaban en la placa de la izquierda que había visto. Son gente que no tenía nada que ver. Estos que estaban aquí... Estaban defundiendo rejas y tenían armas en la mano. Con lo cual sabían que podían vivir o bueno. Pero esa otra gente... Era gente, en muchos casos... Gente mayor. Que no tiene nada que ver con eso. Que se había quedado en su casa y que quería defender sus posesiones. Una cosa que se robaron... Y a los que no les mataron. Eso provocó... Pues un debate tremendo. Hubo mucha información en la prensa. Hubo un juicio posterior. Pero tuvimos cosas muy buenas. Los militares cuando se iban retirando... Se fueron marchando hacia Ávila. Fueron vendiendo todo lo que habían tomado. La mayoría de las cosas no eran vivientes. Eran... Fueron venir a las cosas hacia Ávila. Universidad de Ávila. Pero los embarazos es impresión. Presionan los hombros... Todas las cosas. ¿En algún momento? Ahí lo tengo... Me pregunta laillions. ¿Ese cuando vende ese niño se aduvian? ¡Habla atrás! Hola. Nelo. Nelo. Nelo, por favor. Nelo, por favor. Hola. Hola. Nelly. 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 Pero... Me pega este primero Es el que lo que hago Es el que lo que hago Es que no lo llevo Hay que empezar cada siguiente Fila La escalera No estoy cuando vas a buscar una silla más insegura Ponedle aquí a dos Y me voy a pasar aquí a los barates ¿Seguro me ves a vosotros sed? Ahora me parece así un poquito de negro Yo voy a llenar Es que es para que luego Recupere un esquipa redonda Porque se quedan pequeñinos O sea, esto Los hallazgos Se desuches un poco pero luego Y luego viene a su sed Y si desgrapas se queda muy claro No, pero que solo uno Una vez que esté acabado Hay que extraer a PDF ¿Os ha dicho? A nosotras nos ha dicho Cada quien nos va a dar un correo Hay que guardar los PDF En el archivo que ponga Vuestros nombres de grupo ¿Vale? Y tener sentias de usar con su portal Que no me será en el sector Hay que... En la función de... No sé si hay Office o... Vale, Chuchi... Ahora intervengo yo Tú sigue largando Y yo ahora... ¿Qué os explica Chuchi ahora? Cómo se extrae a PDF Con el Office creo que es A ver... El libre Office Permite exportar a PDF directamente ¿Vale? O sea, lo estáis haciendo con el libre Office ¿No? Vale ¡Ay, qué divertido con los Playmobil! ¡Uuuuh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Palacio Rugal de la Leal Villa de Beja. Ello se debe a la visita de su majestad, la reina Isabel II, quien podrá observar y valorar la riqueza de nuestra industria textil, que ya es conocida en París por la calidad de los tejidos de la Leal Villa de Beja. La venta para el pueblo se efectuará hasta la llegada de su majestad. Se ruega a los asistentes que se esmeren en el buen recibimiento de su majestad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Béjaranos! Bien sabéis mi agradecimiento a esta población de Béjar por vuestro apoyo a mi causa en las recientes guerras en las que mi tío Carlos María Isidro pretendí cumplir la voluntad de mi padre Fernando VII y proclamarse rey de España, manteniendo el absolutismo y la seriedad reaccionarias. Guerra de la Rista, cuyos rocos aquí en Béjar, fuisteis capaces de sostener, gracias a que algunos valientes bejaranos, apoyados por las tropas del general Gallego Ramón Pardiñas, derramaron su sangre por mí. Por ello, mi madre, mi madre Cristina, durante su regencia, os concedió la creación de una milicia popular y una noble bandera. Hoy vengo a publicar especialmente el siguiente Real Decreto. En consideración a los servicios prestados por la Villa de Béjar durante la última guerra civil y a las demás circunstancias que en la misma concurren, de conformidad con lo informado en el Consejo Real, vengo a concederle el título de ciudad dado del Palacio el 27 de mayo de 1850. El pueblo de Béjar quiere agasajar a su majestad con un espectáculo de música y baile. La famosa cantante de ópera, Amalia Rodríguez, acompañada por la genial pianista, Clara Eschchumar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Como reina de España, agradezco al pueblo de Beja su acogida y su alegría por mi llegada. Es el momento de partir, llevándome un rato de cuerda, de pueblo tal leado a su reina y a su fría. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días, Julio! ¿Tú has visto esto? ¿Tú has visto lo que dio el bófano? ¿No lo tengo? ¡Cómo no! ¡Ciudad! No necesitamos estos que de esos títulos. Necesitamos libertad, un sufrimiento universal y democrático. Necesitamos modernización. Necesitamos que nos tengan una vez en Cerro Cali. Necesitamos no pagar tantos impuestos. Todo lo que acabamos de ver no es más que una burda maniobra política. Pura propaganda, incienso, una maldita vacuna contra nuestras ansias de revolución. ¡Ciudad! 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 ¡Edu, sirvenles hados Hindi. Están sedientos. Verano de 1867 Han pasado unos años Hace que la reina visitó a Eja Pero los tiempos por esta gente Van de mal en peor Aquí en mi caverna Escucho las quejas de todos los ciudadanos Y os puedo asegurar que las cosas se están poniendo difíciles La crisis nos está moviendo por todo Y las cosechas cada vez son peores Aquí nadie hace nada Y cada vez no están dando salida Maldito gobierno de corruptos Pero ese no es el futuro ¿Y los materiales? La guerra en América puso por las nubes el algodón Bueno, menos mal que aquí trabajamos más con la Los materiales Los materiales cada vez son más caros para nuestras fábricas ¿Pero qué más da? Si la gente no tiene dinero para comprar el pan Tampoco hay dinero para comprar nuestras ciudadanas ¡Cerraré las fábricas! Ya, y los avances del mundo moderno tampoco llegan a nuestros planes ¿Y el perrocarril? No hay nadie de abeja La corrupción española con las obras públicas Todo un clásico, ¿eh? No hay nadie de adverro Y nosotros aquí Con nuestras sociedades liberales como la opinación que les sabrá el día nacional Y nos pasamos las horas hablando sin más Nada podemos hacer de nuestra gente Solo tenemos derecho al voto y a ser elegidos un 1% de la corrupción ¡Un 1%! Bueno, más o menos los vejaranos nos enteramos del resto de noticias de España. Es ese nuevo evento compuesto como el aire. No, ese no era el aire, eso. Gracias al teléfono llega a pezar la noticia de levantamientos en Cataluña y a la hora. En el clima de exaltación, Lucas Belloso dispara, aunque sin llegar al cartán, a un guardia civil y se le detiene junto a Ariano. Los progresistas reúnen a un grupo de personas armadas, liberan a ambos presos y se echan al monte. Se anuncia que están de camino a Oveja en 200 guardias civiles y carabineros. Cuando llegan a Oveja, la mayoría de ellos marchan a los montes a buscar a los presos, pero los demás se amotinan y controlan la ciudad. Se montan barricadas. Es el 29 de agosto de 1867. Lo siguiente que se anuncia es que vienen refuerzos. 1.500 soldados de infantería, caballería y artillería. Los amotinados discuten qué hacer y finalmente deponen las armas, levantan barricadas y se acogen en el indulto prometido. Tras esto, las consecuencias. El ayuntamiento de Oveja fue obligado a pagar las armas sustraídas a la guarnición y a habilitar este palacio como cuartel para finalizar el control de la población. Cédula de la ciudad, cédula de la ciudad, registro de forasteros, estrictos horarios de apertura y cierre de comercios, bares y tabernas y prohibición de reuniones y juegos. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Viva Quisarana! ¡Viva! ¡Viva Zacarana! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Por todo el país se difunde la noticia del levantamiento liberal en la ciudad de Cárdenas. En Madrid se declara el estado de guerra. Y en Castilla y León, la ciudad donde la existencia liberal es más fuerte, es en la ciudad industrial de León. Desde Valladolid, el 22 de septiembre, Nanetti, con 1.500 soldados, sale para aplastar lo que se supone es una revolución liberal, compuesta tanto por trabajadores de la industria pestil como patronos. En la ciudad de Béjar se constituye una junta revolucionaria a cuyo frente se sitúan José Fronsky, un polaco que pasaba por aquí, y Domingo Bijo, un ilustre ciudadano de esta ciudad. Al frente de esta revolución se sitúan 400 ciudadanos de Béjar que harán frente a los 1.500 soldados que llegan desde Valladolid. Una revolución que une tanto a trabajadores como a patronos de la industria pestil ya potente que existía en la ciudad de Béjar. ¡No! El 32 de septiembre, el rey de la guerra, dice que acaba el discurso y del trono inglés de Nato Fonico. Estos son unos parlamentarios, son protestantes, no les gusta el rey. Si quieren, es, junto con su hija, o junto con su mujer, hija de Zatubo, venga, digo, venga a Inglaterra. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Christ for the population, power for the power. Do you swear? We do. We do. Va, pico rey, pongo rey, no más manáquia absoluta, poder para el parlamento, algunos derechos para el pueblo, lo de siempre. No, 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 no. Cuando es septiembre, un joven enero que por corto propone construir cañones con tubos y utensilios tomados en las fábricas. Esta propuesta es ajustada por Fronsky, que dirigió una fábrica de paños. Un fabricante pedió la maquinaria y se construyeron dos cañones de 16 milímetros junto con otros dos más pequeños. Estos dos cañones fueron situados, uno en Campo Marta y el otro en la Puerta de Ávila. La revuelta toma forma y se organiza una milicia a la que se le concede fracción y sueldo. Ante la inminente amenaza de asedio de superior en número de principios a venido, los bejaranos comienzan a organizar y a cianjas fabricadas con ayuda de todo tipo de materiales. Debido a las noticias firmadas sobre el acercamiento de las tropas, muchas familias bejaranas comienzan a abandonar la ciudad. Estos dos niños eniam las noticias de la небольшona 우리 de la ciudad. Estos vasos en. Estos vasos Las barrigadas, un ejército a las puertas, un pueblo armado en defensa de la libertad. Tantas veces en tantas épocas y en tantos lugares se ha repitido esta escena. Los alumnos de cultura clásica estamos aprendiendo que el mundo antiguo nos ha ayudado a comprender nuestro presente. Y ahora, para comprender los sentimientos de este presente de 1868 en Béjar, con Frosky organizando las defensas y con el ejército de Nanetti a las puertas, vamos a recorrir a un evento tenense, la tragedia. La tragedia, decía Aristóteles, nos ayuda a reflexionar sobre la vida y el drama del ser humano, más allá del aquí y del ahora, provocando que valoremos las cosas de un modo distinto, renovado. La tragedia nos provoca emociones de compasión y de credo, lo garante que nuestros sentimientos se vuelvan más puros, más auténticos. Esto es la catástasis. El primero de los grandes trágicos, Spiló, en el año 466 a.C., presenta los siete contra temas. En ella, Eteocles, el hijo de Dipo, se prepara para defender su ciudad, Tebas, de los siete caudillos archivos, entre los que estaban sus hermanos polinesias. El pueblo agarrado aparece en forma de pueblo de suplicantes a los dioses, mientras que Eteocles trata de impuner su racionalidad. Así, Eteocles se prepara para defender a Tebas, del ejército de polinesias. A igual que Fronskis está preparando para defender a Bejar, del ejército de la Nez. Como veis, son historias muy parecidas. Ya conocemos una y os vamos a mostrar la otra. Así pues, os presentamos una adaptación de los primeros versos de los siete contra dios, que nos ha servido para estudiar las diferentes partes de la tragedia de Llego, y especialmente las diferentes intervenciones de los coros clásicos. Esperemos que os guste y os restaure. ¡Gracias! 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 Es preciso que diga oportunas palabras, el que está al frente de los asuntos difíciles. Que lejo el timón en la copa del barco, sin cerrar con el sueño sus barcos. Si logramos el éxito, se dirá que ha sido obra de los dioses. Pero si con el contrario fracasamos, yo, Eteocles, único entre muchos, seré contado con críticas y lamentaciones por mis ciudadanos. Por eso es necesario que todos vosotros, cada uno según sus fuerzas, multipliquéis el rendimiento de vuestros cuerpos y acudáis en defensa de la ciudad. Acudid a las torres, a las barricadas, a los parapetos que protegen las fuerzas. Acudid armados con todas vuestras armas. Permaneced firmes en los cerrados de las torres y mantened con espíritu un tonto a la hueste enemiga. Yo, por mi parte, enviado mensajeros y espías al campamento de mí, de los que espero que hagan bien su trabajo. Si el enemigo no nos sorprenderá y no nos sorprenderá y no nos sorprenderá. Aplausos. 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 Y después, se lo llevaban a todos, tomando mi asamble, que no hubiera sido un peor. Los ciudadanos en la paz de la tarde, claro, gobiernos en un país va a provocar la corrupción, favoritos y preparar su parte en la fiesta. Ustedes van a usarlo fuerte, pero se va a llevar a sus ojos de la tarde. Ante esto, nunca tendrán más antes de la carrera, en el que haga fuerza, pero no es valiente el ganar de los sentidos de la ciudad, porque hace que las nuevas cosas se forman bien avanzando. Ponlo a la barra de su pato, que a la luna no ha quedado avanzada con las últimas dos ganas de los jugadores de los caballos. Así que tú, como dirigente rinoso de la paz, resuélvala al dios de la ciudad, hasta que no haya una carne a la luz. ¡Oh dioses protectores de nuestra ciudad! ¡No permitáis que caiga destruida! ¡No consistáis que esta tierra libre y ciudad de Leja caiga bajo el yugo de la ciudad! ¡Sed nuestra fuerza! ¡Gracias! 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 Tras una larga espera, el ejército isabelino se adentra en la ciudad. ¡Gracias! Alrededor de 300 bejaranos se baten en duelo cuerpo a cuerpo frente a las tropas en la corredera. ¡Gracias! La batalla supone un gran número de bajas para los guerreros locales, que se ven obligados a retirarse y reacruparse en las barricadas situadas en la puerta de Gabela. Se suceden los cañonazos, que obligan a las tropas a mantenerse a distancia. Tras ocho horas de fuego continuo, Danedi recibió noticias de alcoria. Las tropas de Sardinas habían sido derrotadas por Serrano, Danedi que pide retirarse a Bañojera. En su retirada y paso por la corredera, las tropas causan bastantes atrocidades, masacrando a familias inocentes. ¿Pero por qué se retira? Seguramente porque derrotar y masacrar a una población civil no fuera un gran mérito, o porque se veía que la revuelta iba a triunfar en más sitiosos. Atención a los cañones, va a empezar el disco. Atentos, está encajado el territorio. Asínt... Fam puro con laィ Hav alcai y tut Lautoya. Preparado por aquí. Atención a los свободos de la vivencia. ¡Cuidado! Ahí va otro cañonazo. De la vivencia. ¡Chava! ¡Atención a los Mann. ¡Un momento! ¡Viva! ¡Viva Brasil! ¡Viva la Revención! Anunciamos que la Reina ha huido a Francia. El Gobierno ha sido asumido por una Junta Revolucionaria encabezada por Serrano. Se ha aprobado una nueva Constitución en la que se recoge la soberanía del pueblo, la división de poderes, la libertad de culto, los derechos de unión y de asociación. Vamos a crear una única moneda para todo el país, la presencia. Se eliminan impuestos al consumo, por lo que bajarán los precios y... La ciudad de Beja, llamada desde los tiempos de los Reyes Católicos, muy ideal y noble, recibirá desde hoy para siempre los títulos de liberal y heroica. La ciudad de Beja, muy leal, noble, liberal y heroica. Hasta aquí ha llegado la recreación, vamos a hacer unos bailes, pero primero quiero que salgan todos los chicos que han participado. Todos, por favor, aquí. Todos. Todos los que han participado, por favor, todos. Venga. Vamos todos. Todos. Todos los chicos. Que vayan a hacer la boca. Y los tragos también, claro, pero bueno. Quiero que les... Ya. Quiero que les deis un gran aplauso a ellos, porque... No quiero emocionarlo, pero han sido increíbles. Tenemos unos alumnos amplíbles, en un sitio increíble, como quiero dar las gracias por su trabajo. Y a los profes también, la buena reina, por supuesto. El pueblo de la derecha, los va a invitar a las perrinillas, no podemos aguantarte, pero muy buenas en el toro. Los invitamos a todos a bailar. Gracias, chicos. ¿Vosotros son maravillosos? ¡Gracias! 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 Bueno... A ver... Todos los de los trajes al centro del escenario... Para finalizar el acto queremos agradecer al Centro Integrado de Formación Profesional de Béjar cómo ha elaborado estos trajes del siglo XIX, que era tal y como los llevaban los personajes históricos en Béjar en 1868. También tal y como se han donado las telas, trajes que han sido fundamentales para dar formato a esta recreación histórica y hacer una recreación más colorida. Así que un aplauso y muchas gracias al Centro Integrado de Formación Profesional y a sus alumnos de Testín. Vengan, que se acerquen un momento al escenario. Poneros. Deciros que estos trajes quedarán para el Museo Textil y toda la ciudad de Béjar podrá disfrutar de ellos. Con nuestras medidas, eso ya lo sentimos, eso no se puede cambiar. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias.